El Coneval señaló que la pobreza laboral disminuyó en 21 de los 32 estados del país, escuchemos. La pobreza laboral disminuyó en 21 de los 32 estados entre el primer y segundo trimestre de este año, informó el Coneval. En su informe de pobreza laboral durante el segundo trimestre de este año, el Coneval precisó que Zacatecas, Ciudad de México y Quintana Roo fueron los tres estados con mayor disminución de pobreza laboral, con 4.1, 3.1 y 2.4% respectivamente. En contraste, los tres estados con mayor aumento de pobreza laboral fueron Campeche, Baja California y Guerrero, con 3%, 1.7 y 1.5%. El Coneval informó también sobre el ingreso laboral promedio nacional, Mientras los hombres reportaron un ingreso de 7.124 pesos, el promedio para las mujeres fue de 5.655 pesos. Esto significa que durante el segundo trimestre de este año, el ingreso de los hombres es aproximadamente 1.3 veces más que el de las mujeres. Laura Alanis Villafuerte, República H. Siguiendo con este tema, agradezco a José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, que esté con nosotros esta noche aquí en República H. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas noches, un gusto platicar nuevamente contigo y todo tu auditorio. Gracias. Bueno, pues, esto que dan a conocer es que, bueno, a pesar de la inflación y de la situación económica en la que nos encontramos, pues, finalmente la pobreza laboral baja el 1.6%. Así es, tal y como lo informamos el pasado viernes y a partir de la publicación de la encuesta nacional de ocupación y empleo que hizo el jueves pasado el INEGI Pública, pues, Coneval realizó la estimación de los datos para el segundo trimestre de este 2022. Si bien esta reducción de 1.6 puntos porcentuales corresponde al periodo anualizado entre el segundo trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2022, sí tomamos las cifras de trimestres consecutivos del primer trimestre de este mismo año. Al segundo, tenemos una ligera reducción de cinco décimas de punto porcentual. Pasamos de un 38.3% en el primer trimestre de este 2022 a este 38.3% de la población en situación de pobreza laboral. Recordar a tu auditorio que es pobreza laboral, pues, tomamos exclusivamente el valor monetario de los ingresos laborales, de los salarios de los trabajadores del país y lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria. En sus dos desagregaciones en el ámbito urbano y en el ámbito rural, que para este segundo trimestre promediaron alrededor de 1.990 pesos en el ámbito urbano y un poco más de 1.750 pesos para el ámbito rural del país. Esta disminución en la pobreza laboral no quiere decir que hay mejores trabajos con mejores salarios. De momento se han concentrado el grueso de los empleos que se están destacando a partir de hoy en el rango de hasta un salario mínimo. Si bien, también hay que comentarlo, ha habido un incremento acumulado en términos nominales de ese segmento de trabajadores que ingresan hasta un salario mínimo, de 2018 a este 2022, tenemos prácticamente ya cinco años con un incremento, pues, desafortunadamente, el grueso de los trabajadores efectivamente está en ese rango. ¿Qué podríamos esperar sobre todo? No solamente que se incremente progresivamente aún más los salarios, tanto en términos nominales como reales, sino que también se vaya reduciendo la brecha de ingresos entre los trabajadores formales e informales en la economía, ya que también uno de los datos que publicamos el viernes es que esta brecha es prácticamente el doble. En promedio, un trabajador formal, ya lo veíamos en la introducción, gana alrededor de 9.344 pesos al mes y un trabajador informal, pues, prácticamente la mitad, alrededor de 4.600 pesos. Entonces, este también es, sin lugar a dudas, uno de los pendientes, dada la condición estructural en la informalidad y la precariedad laboral que reportan la mayoría de los trabajadores en el país. Bueno, esperemos que pronto vaya nivelándose todo y que esta pobreza justamente vaya disminuyendo cada trimestre que se vaya midiendo. Gracias, José Rabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, por haber estado con nosotros. Buenas noches.